La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, y en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. ¿Qué otro crimen quedará? ¿Otro crimen quedará? Si resolveré. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar, ahí donde no está. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro crimen quedará. Y otro crimen quedará. Resolver. ¿Qué otra cosa puede hacer? Si no olvido, moriré. No olvido, moriré. No olvido, moriré. No olvido, moriré. No lo sé, cuánto falta No lo sé, si es muy tarde No lo sé, si no olvido Moriré, de otra cosa puedo ser Oh, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ahora sé lo que es perder Oh, ¿qué otro crimen quedará? ¿Otro crimen quedará sin resolver?